Me llamo Emily. Me llamo Jessica. Me llamo Daniel. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Me llamo Jessica. Me llamo Emily. Hola, Jessica. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Tu presente, Daniel. Hola, Daniel. Hola. Me llamo Emily. Encantada. El gusto es mía. Chao. Adiós.